Gracias por suscribirte. La princesa Ariadna de los Países Bajos continuará sus estudios en el Ju, pero en Italia. Tercera hija del rey Guillermo Alejandro y de la reina máxima de Holanda, la princesa Ariadna se incorporará a principios del nuevo curso escolar al Colegio del Mundo Unido del Adriático, en Italia, para cursar el bachillerato internacional. Y otra más. Tras la princesa heredera Isabel de Bélgica, la princesa heredera Leonor y la infanta Sofía de España y su propia hermana, la princesa Alexia, ahora le toca a la princesa Ariadna de los Países Bajos estudiar bachillerato en el Colegio del Mundo Unido. La corte holandesa anunció en la mañana del lunes 15 de mayo de 2023 que la tercera y última hija del rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de Holanda, que cumplió 16 años hace un mes, asistirá este verano al U. Pero a diferencia de esas otras princesas o de su padre, que se graduó en el Uc en 1985, Ariadna no continuará su educación secundaria en el Uc Atlántico de Gales, sino en el Uc Adriático. El Uc Adriático tiene su sede en la pequeña ciudad de Duino, cerca de Trieste, en el noreste de Italia. Organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 1962 y presidida por la ex reina nor de Jordania, Colegios del Mundo Unido, promueve la paz a través de la educación multicultural, seleccionando estudiantes de entre 16 y 19 años de más de 150 países en función de sus méritos y potencial. Cuenta con 18 escuelas y colegios internacionales en cuatro continentes, Estados Unidos, Europa, África y Asia. Inaugurado hace 41 años, el Uc Adriático cuenta con 180 estudiantes de más de 80 nacionalidades, de los que más del 85% están total o parcialmente becados. Además de exponer a sus estudiantes a la riqueza y diversidad del patrimonio cultural italiano, la escuela hace especial hincapié en la música. Cuenta con su propio conservatorio, explora una gama de géneros y estilos musicales de todo el mundo, e incluso invita a músicos profesionales a dar clases magistrales y actuaciones, según la página web de la Uc. Esta es probablemente la razón por la que la princesa Ariane, que lleva años cantando y tocando la guitarra después de haber tocado el piano, eligió este destino.